El gobierno internacional llegó a 91 a 109 meses de edad, Lurita, es milagro. Bienvenidos a PasofinoTV.com. Hacienda La Nube, con sede en Puerto Rico, les presenta las noticias del mundial. A pesar de todas las vicisitudes y problemas que nuestros hermanos puertorriqueños han tenido que afrontar en las últimas dos semanas debido al huracán María, ya hay varios criaderos que con sus montadores están haciendo las maletas para participar en la Mundial Confepaso que se estará realizando en la ciudad de Bogotá del 15 al 19 de noviembre. Así es que el coquí puertorriqueño cantará en la pista del hipódromo de los Andes al ritmo de los caballos de Pasofino. Esperamos tenerlos presentes a todos nuestros hermanos puertorriqueños en la Mundial 2017 que se estará realizando en el hipódromo de los Andes. Es en PasofinoTV.com, Carlos López con las noticias del Mundial con el patrocinio de Hacienda La Nube. Gracias. 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 Gracias.